Ahora vamos con la parte más importante, la predicación con el hermano Juan. Primero vamos a hacer una oración. Vamos a cantar un listo, alegría. A tu vacío en mi vida, que nada me pregunto, un día llenar. Solo de Dios con tu gracia, lleno de vacío de felicidad. Justo que voy a llenar, solo de Dios con tu gracia, lleno de vacío de felicidad. Este vacío, vacío, lo llenó en tu Cristo. Este vacío, vacío, lo llenó en tu Cristo. Este vacío, vacío, lo llenó en tu Cristo. Justo que voy a llenar, solo de Dios con tu gracia, lleno de vacío de felicidad. Justo que voy a llenar, solo de Dios con tu gracia, lleno de vacío de felicidad. Justo que voy a llenar, solo de Dios con tu gracia, lleno de vacío de felicidad. Justo que voy a llenar, solo de Dios con tu gracia, lleno de vacío de felicidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!